La fecha de vencimiento no es algo impuesto por los laboratorios farmacéuticos, muy por el contrario. La fecha de vencimiento tiene el objetivo de protegernos porque es un periodo que asegura la estabilidad fisico-química o el efecto terapéutico de un medicamento. Cuando me tomo un medicamento vencido se pueden dar dos escenarios. Uno es que me produzca efectos altamente nocivos e incluso tóxicos. Y el otro escenario es que no tenga eficacia terapéutica. Por eso es recomendable nunca consumir un medicamento vencido. Cuando un medicamento vence, independiente de que sea un día o seis meses, la verdad es que impacta terapéuticamente. La estabilidad de un medicamento está dada por la fecha de vencimiento en ese periodo. Por lo tanto, no deberíamos consumir medicamentos, sea que estos hayan vencido un día o seis meses después.